¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es minar Bitcoin. Para ello nos vamos a registrar en esta página, les dejo el link en la descripción de este video. Y bueno, les voy a estar enseñando un truco, esta vez sí va a estar, digamos, bien explicado. Lo voy a resumir lo más que pueda el video, porque bueno, en realidad no cuento con mucho tiempo y también no quiero confundir a los demás. Bueno, ayer yo traía este video y lo que hacíamos, digamos, yo terminé con mi cuenta prohibida, porque lo que estaba haciendo, digamos, eran las cosas mal. En esta ocasión yo me encuentro minando desde Rabbit, la VPS de Rabbit, les voy a estar dejando el link también en la descripción de este video de Rabbit. Bueno, Rabbit en realidad es una red social y bueno, nosotros, por lo menos en mi canal, lo que hago es sacarle provecho del punto de vista del minado y les voy a estar enseñando a cómo crearme una cuenta aquí y también a crearme otro perfil en Google Chrome, para de esa forma estar creando más de una VPS y bueno, minar, digamos, subir la potencia de minado y estar ganando, digamos, más satoshis al día. Como pueden darse cuenta, no me pide que instale ningún plugin por algunos comentarios que vi anteriormente. Ustedes primero tienen que probar los trucos y luego comprobar de esa forma y ver si les funcionan hoy y luego comentar. A mí me funciona sin ningún problema y a las personas que lo habíamos probado ayer también les estaba funcionando, pero bueno, tuvo unos, digamos, unos comentarios que seguramente ni siquiera habían probado la estrategia y bueno, pensaron que les iba a poner que instalar un plugin, etcétera, etcétera, porque es lo que pasa, digamos, con estos sitios luego de un tiempo los empieza a filtrar, pero bueno, hasta ahora están andando sin ningún problema y les voy a enseñar la forma correcta de minar aquí sin tener nuestra cuenta privada en Bytevideo o Deepvideo, como quieran llamarle. Y bueno, vamos a crearnos rápidamente una cuenta aquí. Vamos a ir cuando pinchen el link que les dejo en la descripción. Estamos aquí en donde dice Sign to Free. Bueno, dan un clic aquí y los de ir hacia este apartado. Aquí lo que tienen que hacer es poner un nombre de usuario, correo electrónico, una contraseña, la repiten. Y bueno, aquí pone su cartera de BTC. Si no tienen una cartera de BTC yo les voy a dejar este supermonedero. Y bueno, yo ya estuve depositando unas monedas aquí. El FED aquí tanto para retirar como para enviar es extremadamente bajo. O sea, es muy bajo, es muy buen monedero. En realidad es un mega monedero porque tiene cerca de 260 criptomonedas para depositar aquí. Ustedes fíjense en el listado enorme que me dan para abajo. Y bueno, les comento que esta página es Compayment. Aquí lo que hacemos es depositar las diferentes criptomonedas que vamos recopilando, digamos, en otros sitios. Y bueno, como les comentaba, yo ya estuve depositando un poco de Bitcoin aquí. Y bueno, algo muy bueno de este monedero es que obviamente está desde el año 2013. Lanzó una nueva moneda llamada, que es esta que está aquí, CPS Coin. Y bueno, nos va a estar regalando 10 dólares en el valor de esta moneda. Perdón, de esta moneda de aquí. Que esta promoción es válida hasta el 1 de junio. Luego del 1 de junio termina la promoción. Y nosotros vamos a estar, digamos, cambiando estas monedas a Bitcoin, o bueno, a la moneda que nosotros queramos. Y ya vamos a poder empezar a operar con ella. También les comento que por cada persona que se registre nos van a acreditar un poquito más de nuestras monedas. Así que es, digamos, una excelente oportunidad para sacar, digamos, alguna tajada más de este sitio. Recuerden que la promoción es válida hasta el 1 de junio. Bueno, esta es la parte del monedero. Ya sé, les voy a dejar también el link en la descripción de este video. Para que se queden una cuenta aquí, en este monedero. Y bueno, luego que se queden una cuenta aquí, lo que hacen es, bueno, verificar sus datos. Le van a enviar un correo electrónico. Y aquí lo que hacen es poner en BTC, por ejemplo. Y le va a dar este apartado que está aquí. Y bueno, este es el que tienen que poner cuando den un clip aquí. Y nos va a redirigir hacia el siguiente apartado. Y bueno, a ver, estoy un poco lento. Y bueno, aquí esto lo que tienen que pegar ustedes es esto que es su enlace de monedero de Bitcoin. Para de esa forma estar depositándolos aquí en esta página. Incluso que tengamos muchos juntos. Bueno, vamos a sacarlo a la vida real, digamos. Y de esa forma vamos a tenerlos en nuestra mano. O si queremos seguir, digamos, acumulándolo. Bueno, también es una grandiosidad. Este es el enlace entonces que tenemos que poner aquí debajo. Lo pondríamos aquí, lo pegaríamos como viene. Daríamos aquí, de acuerdo a los términos del servicio, etcétera, etcétera. Haríamos el captcha. Bueno, lo haríamos en registrar y nos mandarían un correo electrónico. Y ahí ya tendríamos nuestra cuenta creada de Bitcoin. Algo importante que tienen que saber es que esta página nos va a pagar a través de FauzeHood. Así que bueno, vamos a agarrar el enlace de nuestra cartera de Compayment. Y lo que vamos a hacer, yo también obviamente lo voy a dejar en la página de FauzeHood. Si no tenés una página ahí, te la podés crear, obviamente. Y bueno, el registro es típico de todos los sitios. Es como, digamos, crearse una cuenta en Facebook o en cualquier otro lugar. Así que por ese punto creo que no van a tener ningún problema. Luego que estemos en nuestra cuenta de FauzeHood, vamos a ir aquí donde dice direcciones, billeteras. Y bueno, vamos a agregar nuestra dirección de Compayment aquí, por ejemplo. Aquí elegimos, aquí vamos a pegar la billetera. Vamos en pegar. Y bueno, aquí vamos a elegir qué tipo de billetera es. Obviamente que es Bitcoin. La vamos a dar aquí en donde dice Bitcoin. Y bueno, de esta forma vamos aquí en donde dice enlazar esta dirección. Y bueno, así ya tendríamos nuestra dirección, digamos, de Compayment también enlazada aquí. Así nuestro Satoshi vendrán a este sitio. Y bueno, luego de este sitio lo podemos copiar. O sea, podemos obviamente estar enviándolos a nuestra cartera de Compayment. Así que bueno, estos son los primeros pasos que tenemos que dar. Nos creamos también una cuenta en FauzeHood. Y bueno, luego seguimos en Bitvideo. Ahora sí que bueno, vamos a seguir con esa parte ahora adelante. Así que este es el primer paso. Yo ahora lo que voy a hacer es loguear en mi cuenta. Voy a ir aquí en donde dice el login. Y bueno, aquí es nuestro nombre de usuario. Y nuestra contraseña, obviamente. Luego que esta página también nos va a mandar un correo electrónico de confirmación. Confirmamos con el código que nos envíen. Y ya quedamos activos y listos para comenzar, digamos, a sacarle provecho con el minado a esta plataforma. Vamos a aprovechar obviamente la VPS de Rabbit como les comentaba al principio. Para de esa forma estar incrementando nuestro Hashtag. Algo que no les recomiendo es minar directamente de nuestro ordenador. Porque se nos puede estropear. Y está bien que podemos sacarlo obviamente y bajarle al mínimo la capacidad de minado. Yo esta es una VPS que me creé en Rabbit. Así que bueno, yo ahora les voy a enseñar a cómo crearse una VPS en Rabbit. Para aquellos que no lo saben. Y también a crearnos otro perfil en Google Chrome. Para de esa forma estar terminando con más de una VPS al mismo tiempo. Bueno, esta es la cuenta. Aquí lo que tenemos que hacer, así voy rapidísimo con el video. Vamos a ir ni bien estemos en nuestra cuenta. Vamos aquí a donde dice minería. Y bueno, esto tiene un montón de apartados más. Como pueden darse cuenta. Ustedes luego lo ven. Pueden ganar en la faucet. Y bueno, hay un montón más de formas de ganar dinero aquí. Y bueno, 5 VVC son equivalente a 2 Satoshis. Yo en este momento hace poquitito que lo puse a minar. Tengo una sola VPS minando. Ahora cuando ponga otra VPS más. Obviamente que voy a llegar más rápidamente. O sea, voy a generar un mejor Hashtag. Y de esa forma voy a estar generando mucho más Satoshis, digamos, a la hora. Y eso es algo buenísimo. Aquí podemos minar incluso de nuestro mismo ordenador. Dando un clic aquí. Pero es algo que yo no les recomiendo. A menos que bajen aquí el potencial. Porque bueno, se les puede ordenar, digamos, el ordenador. Así que yo no lo recomiendo. Bueno, lo que tenemos que hacer. El link que tenemos que copiar para comenzar a minar. Digamos, incluso en nuestros ordenadores también podemos minar. Pero sin bloquearnos en nuestra cuenta, obviamente. Solo pegamos esto. Lo copiamos. Por ejemplo, yo lo puedo pegar aquí. Abrir una nueva pestaña. Bueno, vamos a pegar y acceder. Y aquí, ahora van a ver que me lleva a la parte de minería. Aquí estaríamos minando con nuestro ordenador. Pero bueno, lo que vamos a hacer es pegar este enlace en la VPS de Rabbit. Para de esa forma no estar, digamos, molestando o fastidiando la capacidad de nuestro ordenador. Como pueden darse cuenta, ya en Rabbit sigue minando sin ningún problema. Aquí pueden crearse todas las cuentas que ustedes deseen. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora a continuación es crearme un nuevo perfil en Google. Voy a ir aquí. Bueno, vamos aquí en Google Chrome. Y vamos a donde dice configuración. Y ahora se nos va a desplegar este apartado. Esto que estoy haciendo ahora es para crearnos otro perfil diferente en Google Chrome. Para de esa forma poder estarnos crear otra VPS más en Rabbit. Y esto ustedes pueden hacerlo todas las veces que quieran. Así que vamos a ir aquí a donde dice administrar otra persona. Damos un clic. Y bueno, ahora se nos despliega el siguiente apartado. Acá se nos abre la casillita. Este minado no está en nuestro ordenador. Esto está en la nube. Ustedes pueden fijarse luego en los procesos de los recursos de su máquina. Y bueno, van a ver que no está minando con su ordenador. Bueno, aquí lo que hacemos. Luego de haber apretado ahí. Vamos aquí donde dice agregar una persona. Y aquí elegimos un iconito. Que esto es para diferenciar, digamos, una sección de otra en Google Chrome. Y vamos en agregar. Ustedes van a ver que ahora se me abre ya otra pestaña en Google Chrome. La voy a agrandar. Y bueno, aquí ya estaríamos listos. Vamos a ir a Rabbit. Vamos a escribir Rabbit aquí. Yo estos enlaces se los dejo todos en la descripción del video. Así que no se hagan problema. También les dejo el de la página. El de la página para comenzar a ganar Bitcoin. Y también el de la página para que se creen una billetera. Y de esa forma puedan estar recibiendo sus satoshis. Bueno, en su billetera de Bitcoin con Compile. Así que vamos a hacer con esto. Bueno, me quedo un tantito lento. Voy a abrir otra pestaña más aquí. Y lo que voy a hacer es buscar un mail temporal. Este link del mail temporal también se lo dejo en la descripción de este video, obviamente. Y bueno, para que de esta forma se creen una cuenta rápidamente en Rabbit. Aquí vamos a ir. Rabbit es esto. Yo les voy a dejar el link igual de la DPS de Rabbit. Damos un clic aquí. Y bueno, ahora vamos a ir a nuestro mail temporal. Entramos al primero que salga. Así que doy un clic aquí. Estoy tratando de hacer el video lo más rápido posible. Pero bueno, en realidad estoy muy lento. Y ahora con el programa de grabación también. Lo que hacemos aquí entonces es nuestro mail temporal. Esto es un mail descartable, digamos. Vamos a copiarlo. Vamos a ir aquí a Rabbit. Bueno, vamos a hacer los siguientes pasos ahora. Cuando cargue la página. Bueno, ya luego que nos carga la página, esto es muy fácil. Lo que hacemos es pegar el mail temporal aquí. Ponemos una contraseña. Algo que recuerden. Que esta asesor nos va a valer para otros días que nos queramos conectar. Así que bueno, ponemos un PASS. Y lo podemos incluso hasta guardar. Así ya quedan todas las credenciales guardadas. Vamos aquí en donde dice Sign Up. Damos un clic. Y bueno, así de simple ya tendríamos nuestra, digamos, cuenta creada en Rabbit. Y nos van a mandar un correo de confirmación a nuestro mail temporal. Esto pueden ponerle permitir. Que son para las notificaciones de Rabbit o bloquear. Y bueno, aquí lo que hacemos es guardar las credenciales. Así ya luego iniciamos. Y bueno, así luego lo único que tenemos que hacer es. Iniciar, digamos, casi automático a la plataforma. Y bueno, eso es todo. Ahora vamos a ir aquí al correo. Y van a ver que nos mandan un mail de confirmación. Y vamos a abrirlo. Ya voy a cerrar la otra pestaña Rabbit. Damos aquí en donde dice Brief New. Damos un clic. Y bueno, ahí ya tendríamos nuestra cuenta verificada. Podemos cerrar la otra pestañita del correo temporal. Y ahora vamos a ir aquí directamente a nuestro perfil. Y damos aquí en donde dice Start and New Run. Bueno, luego que estamos aquí damos un clic en esta ventanita si ustedes prefieren. Y ahora vamos a ir aquí en donde dice Popular Website. Damos un clic aquí. Y vamos a coger Google. Vamos a dar un clic en Google. Esto lo estoy haciendo rapidísimo. Pero bueno, ustedes revisen el vídeo una y otra vez si tienen que hacerlo. Así que no se preocupen por eso. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es copiar este enlace que está aquí. Recuerden, tienen que ir a Minería. Copiamos este enlace que tenemos aquí. Lo copiamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo aquí en nuestra VPS de RAM. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pegar el enlace que acabamos de pegar de la página. Damos dos clic aquí arriba. Vamos a dar dos clic aquí. Y bueno, ahora vamos a presionar Control más V. Y vamos a pegar el enlace que acabamos de sacar de la minería. Y damos simplemente Enter. Y bueno, ahora van a ver que me va a... Algo que tienen que hacer primero. Haciéndolo así. Bueno, desbloqueen el iconito este que está aquí. Den un clic aquí. Bueno, den aquí y dejenlo en engris que esto es para desactivar. Es un adlock que no nos va a dejar minar. Y luego de haber deshabilitado este escudito, reiniciamos la página desde aquí. Fíjense bien. Y bueno, ahora van a ver que sí me da la opción de minado. Y ahí vamos a comenzar a minar sin ningún problema. Bueno, voy a dar aquí en donde dice Start. Y van a ver que ya queda de esta forma. Ya quedamos minando. Ahí ya arrancó a minar como pueden darse cuenta. Yo ya tengo dos VPS minando. Esta es la primera que había hecho. Y bueno, este es el truco hasta el momento. A mí de esta forma así no nos van a dañar. El problema era, digamos, que en el video anterior que había hecho yo no había visto muchos detalles de la página. Y bueno, lo que hacíamos era iniciar sesión desde Rabbit, de diferentes cuentas. Y fue por eso que nos pidieron la, digamos, nuestra cuenta. Pero bueno, de esta forma no vamos a tener ningún problema. Porque es más, ellos nos dicen que si tenemos diferentes ordenadores podemos copiar este enlace. Ponerlos en el navegador y de esa forma minar con diferentes, digamos que sí. Bueno, este es el truco hasta el momento. Hasta aquí ya estoy generando Hashtag sin ningún problema. Voy generando dos VPS. Recuerden que cada cinco VPS son dos Satoshis. Aquí no hay un mínimo de retiro. Podemos retirar. Pero bueno, yo no he llegado ni siquiera dos Satoshis. Pero recién comienzo, digamos, la mina ahí. Bueno, nada chicos. Este es el video hasta el momento. Espero que estén súper súper bien. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y bueno, nada. Que estén súper súper bien. Chau.